Esto es SportsCenter y ya vimos la victoria entonces de Washington, que sin hacer mucho ruido van consiguiendo victorias y se van metiendo a otro tipo de conversación. Cari, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, encantada de estar contigo en esta edición de SportsCenter, de que nos sigan y además, considerando que los Cowboys están en racha perdedora, pues van perdiendo terreno en esa división este de la conferencia nacional. Importante victoria entonces para Washington, que ya suma su tercer triunfo al hilo, ya le ganaron a Tom Brady, le ganaron a Cam Newton y ahora a Russell Wilson, que de hecho estaba de cumpleaños y este evidentemente no fue su mejor regalo. Ramiro Proneda se encuentra con nosotros en esta edición de SportsCenter, bienvenido, te mandamos un fuerte abrazo. Y Rami, ¿qué crees que hay? Y a propósito, para cerrar esta edición de NFL, o bueno, de SportsCenter post-NFL con el Monday Night, Christian McCaffrey, el corredor de las Panteras de Carolina, fuera el resto de la temporada por una lesión de tobillo. Bueno, béisbol de grandes ligas, sé que no hay actividad, pero sí hay movimientos. Max Scherzer, de Dodgers, a Betts. En Alaska. Robbie Ray, se va a Seattle. Cody Seeger, de Dodgers, a los Rangers. Más detalles, siguiente edición de SportsCenter. Lo tengo aquí, pero ya no hay tiempo. Aquí nos vemos. ¿Eh? ¿Dónde? Buenas noches. Amigos, un placer saludarles, sean ustedes bienvenidos a esta edición de SportsCenter. Acá estamos, Cari Correa, Jorge Eduardo Sánchez, listos para charlar de todo lo que ha dejado el fin de semana. Por supuesto, el lunes por la noche de la NFL. Todas las noticias alrededor del mundo del deporte, por supuesto, el Balón de Oro que ya veíamos. Pero vienen las semifinales del fútbol mexicano, Cari, y hay tres felinos ahí. Exacto, y va a haber encuentro felino. Exacto, fieras, duelo de fieras. Y señores, ya tenemos días y horarios para esos encuentros de semifinales. Nos queda solo un tercio de la temporada regular en esta temporada de la NFL, así que se pone intensa la lucha por un puesto de play-offs. Bienvenido, Mauricio Pedrosa, con nosotros aquí en SportsCenter. Vamos a hacer una media dinámica acerca de tus Power Rankings. Y si te parece bien, comenzamos con la conferencia americana que está peleadísima. Muy bien, Cari. Saludos, que le manden a la otra John Sutley. Fue un chocolatito caliente para que no se le haya detrabando la quijada cuando entreviste a Romanera, a los Pittsburgh Steelers. Pero son un equipo que con Joe Mixon corren muy bien la bola. Ya nos han demostrado que tienen, si no una defensiva completamente arrasadora, sí es muy oportunista. Es de las cinco mejores defensivas en tercera oportunidad en la NFL y con Joe Burrow siempre tienes una oportunidad de ganar. Por eso los tengo en el número cinco. En el número cuatro, dentro de ese grupo que decía, ¿cómo le vamos a creer a los Chiefs si claramente no son el equipo de las últimas temporadas? No, no, no. Yo creo que todo tenía que ver por su calendario. Les tocó enfrentarse a los rivales más complicados de la conferencia americana. Y yéndome un poquito más para atrás, me parece súper interesante que tengas a los Bills en la cuarta posición. Creo que la próxima semana es cuando realmente vamos a determinar si los Bills están por debajo o por encima de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Va a ser un partidazo para la semana 13. Totalmente, porque justamente yo tengo a New England en el número dos. Y este equipo de New England, si ya empezaron a ver Men in the Arena y ya lo están viendo en Star Plus o si están viendo en Estados Unidos, están viendo a los Ravens. Porque si les digo que se parecen los Patriots a esos de cuando ganó sus primeros dos Super Bowls Tom Brady, estos Ravens me recuerdan a los de hace 21 años cuando empezaba apenas a despuntar Ray Lewis que Trent Dillfer era su coreback. Gran defensiva, grandes equipos especiales. Y mientras Lamar Jackson sigue siendo el playmaker que es, sí, ayer lanzó cuatro intersecciones. Aunque sean cuatro intersecciones. No sé, pero fueron mi pibe desde el principio y no me voy a mover con los Ravens. Ah, bueno, por eso. Bueno, vamos a ver, todavía se mantienen ahí tus Ravens, actualmente liderando toda la conferencia americana. Pasemos del lado de la NFC a ver qué tal van tus Power Rankings y arranquemos igual del cinco al uno. Venga, el número cinco los Dallas Cowboys. Y me pone de malas incluirlos dentro de los cinco mejores, pero es que tampoco hay muchas más opciones. Tú sabes lo que yo he pensado de los Dallas Cowboys a lo largo de la temporada. Me pareció que fueron en el número cuatro los Rams que tienen tres derrotas consecutivas y parece que van completamente a la baja, pero siguen siendo un roster con mucho talento. Vamos a ver, Cari, de qué tamaño y qué tan impactantes van a ser esas lesiones que aparentemente está acarreando Matthew Stafford, que ayer otra vez lanzó un pick. Que ha tenido tan estrepitosa el conjunto de los Rams. Yo te lo juro que te iba a preguntar cuál había sido más dramática para los dos conjuntos de Los Ángeles y la de los Chargers o la de los Rams. Pero es que increíblemente cuando adicionaron más talento veterano experimentado por un lado Von Miller en la defensiva y del otro lado a Odell Beckham Jr., ahí vinieron también los primeros tropiezos de los Rams. Y perdón, pero frente a San Francisco eso fue hasta humillación. Y lo de los Cowboys, pues sí, han ido cayendo dramáticamente. Y si siguen bajo ese ritmo y vemos cómo las aguilas de Filadelfia resolvieron algunos partidos, no precisamente esta semana, pero Washington ya lleva tres victorias al hilo. Ahí les pueden empezar a pisar los talones y sí que se meten en problemas. Exacto. Continuemos, tu top tres de la nacional. Bueno, número tres, número tres tengo a los Bucs. Los Bucs ganaron el partido que parecía bien difícil que tenían que ir a ganar a Indianápolis, pero también venía. Si yo ganar con Kohl's McCoy como Corea va a titular dos de tres partidos, ya regresa Kyler Murray. Vamos a ver si ya regresa DeAndre Hopkins. Y la defensiva que ha dado, un buen partido, un mal partido. Uno bueno, uno malo. Los Cards siguen siendo un muy buen equipo. Sin sus dos mejores defensivos, la defensiva de los Packers es top five en la NFL. Una buena defensiva con Aaron Rodgers es muy difícil de detener un equipo así. Y con muy buen ataque terrestre también con AJ Dillon, ahora que en teoría es el segundo corredor del equipo. He de decir que estoy más de acuerdo con tu power ranking de la nacional que el de la América, toda la NFL. Así, los power rankings al momento. Ha sido una temporada de subes y bajas, así que veremos semana a semana qué tal se van moviendo las posiciones. Muchas gracias, Mauricio. Te mandamos fuerte abrazo. La selección mexicana de básquetbol en Chihuahua derrotó a Estados Unidos en este torneo clasificatorio a la Copa del Mundo. Va 2-0. Antes le habían pegado a Puerto Rico. ¿Se ve bien el equipo mexicano? A Chihuahua, no.